Muy pero muy pero muy buenas tardes para todos. Buenas buenas. ¿Cómo están? Bienvenidas damas, ¿cómo estás chiquiti plín? Muy bien, acá espectacular. Has vuelto. Pasé por la biblioteca hoy a la mañana. ¿Cómo estaba la biblioteca comunitaria? Estaba muy linda, le puse más libros que nos habían donado, quedó repleta, así que el que no pase a buscar libros se está equivocando. Yo hoy tenía unas ganas tremendas de ir, pero estaba sin auto temprano, así que dije, pero ¿sabes esas cosas que dije, ay me provoca pasar y un cafecito ahí al lado? No, además hoy hay un plus, hoy es el día de la primavera y Casa Castilla siempre regala ramitos en la puerta, así que si van a buscar un libro se llevan un libro y un ramito. Es un gran plan. Un gran planazo, hasta las seis y media pueden ir a pasar por ahí. ¿Cómo estás Cris? Muy bien. ¿Todo bien? Qué lindo que hayas venido jueves. Sí. Una excepción. Hubo un poquito de... Un aviso tardío. No, no, pero un poquito ahí, es difícil decirte que no Raúl. Bueno, muchas gracias por eso, lo tomo como un cumplido. Le deseamos todo lo mejor a Manu, porque Manu ha sido elegida en el casting que hizo. Pero ha quedado elegida en el casting y además hoy tenía, por lo tanto, prueba de vestuario. Muy bien. Así que se fue para la ciudad a hacer la prueba de vestuario. Le mandamos un beso grande que está del otro lado, así que saludos y éxitos en la prueba de vestuario. No sé cómo es una prueba de vestuario. Y van y se prueban ropa, me imagino. No, no, o te dicen que yo fui a una... Recién llegada a Uruguay, me tocó para una marca de ropa y es muy simpático porque la verdad a veces te ponen cosas... O sea, no es que te queden mal, de hecho es un vestuarista que sabe que te puede quedar bien, pero a veces te la complican. Serían prendas que no te pondrías en tu vida real. Claro. Y eso está bueno. Estás modelando. Claro. Yo quedé con un montón de cosas como con flores y con... Que jamás te las pondrías. Pero bueno. Pero bueno, y me hicieron unos rulos y era todo muy... Ay, bueno. Bueno, feliz día de la primavera para todos. Feliz día de la primavera, qué lindo. Día del estudiante también. En Argentina se celebra muy fuerte el día del estudiante. Es un día típico, te diría, porque siempre llueve. Claro, es un clásico que llueve. Toda mi escolaridad, los días de la primavera que he feriado en Argentina, por ser el día del estudiante, los estudiantes suelen reunirse en plazas, hacer picnics, etcétera, y conocerse e intercambiar cosas. Todo. Y siempre, siempre, siempre llovió. Es un clásico. Desde que me mudé acá a Uruguay, a Uruguay no llovía y hoy creo que es el primer día de la primavera que me toca lluvioso nuevamente. En realidad, la primavera, este año recién empieza el sábado 23. Los conmemoramos hoy porque nos gusta el 21, obviamente. Porque es el día. Pero el equinoxio astronómico es el sábado 23 a las 3 y 50 de la mañana, hora de Uruguay. Ahí está empezando la primavera. Ya hoy comenzó, Raúl. Tengo más, tengo más. Voy a buscar mis flores a Casa Castilla. ¿Por qué se dice equinoxio? Qué sé yo. Esa es buena. ¿Por qué? Es aquinoctium, que es noche igual. Porque el equinoxio, el día y la noche duran lo mismo. Son 12 horas. ¡Wow! Esto está durísimo. 12 horas de día y 12 horas de noche. Aquinoctium es latín. Muy bien. Bueno, y hoy también es el Día Internacional de la Paz y de la No Violencia y del Alto al Fuego. Esto tiene varios años de denominación. Este año se pide un énfasis en lo referido a la relación entre cambio climático y paz. Y es una conexión que no establecemos mucho. Y bueno, justamente la vez pasada Susana Manganos lo hacía ver. Los desastres naturales, que están en general activados por el cambio climático, provocan inclusive más desplazamientos humanos que los conflictos bélicos. Mirá. Cuando viene un problema climático descomunal, se desplazan forzosamente más miles o cientos de miles de personas que ante guerras. Sí, sí, obvio. Por lo tanto, eso busca de refugio, busca de amparo, y eso dispara. Por un lado, violencia, criminalidad, hay robos, pasan un montón de cosas que no son paz. Y aparecen los migrantes climáticos, que es esta especie de nueva denominación que empezó a aparecer por todas partes, referida a la gente que necesita moverse directamente por el terremoto, por las lluvias, por los deslaves. Y bueno, todo eso altera, obviamente, la paz. Y por otro lado, el hecho de que el cambio climático esté provocando en algunas áreas escasez de recursos, también provocan inequidades sociales, provocan tensiones, y eso no es un escenario que favorezca la paz. Entonces, se pide que se mencione esta conexión que es interesante entre cambio climático y paz. También me genera esa conexión un poco a la inversa, pero bueno, hasta qué punto hay un impacto ecológico muy fuerte a raíz de conflictos bélicos. También, seguramente. O sea, todo lo que son bombas, cohetes, cosas, o sea, todo eso tiene que tener que... A nivel atmosférico, es probable que pasen muchas más cosas... A lotación de recursos, o sea, todo lo que tiene que ir a lo que es la industria armamentista, o sea... Y lo que queda, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra, los campos de Europa tomaron varios años en lograr regenerarse desde el punto de vista químico, debido a que todo el proceso bélico, las sustancias que habían quedado en el aire, lo que después las lluvias arrastraron, lo que después vino con los ríos, relativo a todas las distintas sustancias químicas implicadas en lo bélico, desde gases tóxicos, partículas metálicas, todo lo que pasó en la guerra, duró años hasta que el agroeuropeo logró recuperar calidad de suelo. Es un proceso que se... Imagínate lo que pasará con las armas modernas, que han de tener probablemente más alcance, más agresividad. No, y la verdad es que nuestra vida moderna, ayer estaba leyendo algo súper interesante, ¿cuál creen que sea el área de tu casa, la zona de tu hogar, que contamina más? Qué buena pregunta. ¿Pileta de la cocina? Mica, yo siempre les traigo... Mica. ¿Prepárate, Iván? Iván primero, yo voy pensando. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Iván, bienvenido. Gracias. Esto seguro se lo tocaron en cuarto de liceo, una cosa así que tiene fresco. No, pero yo creo que quizás los baños. No, eso no contamina. A ver. Bueno, sí contamina. Pero no tanto como... ¿Hogar a leña? No. Se me ocurren los residuos, las desperdicios, pero digo, los envases plásticos, todo eso. Bueno, la lavandería. La lavandería. La lavandería. Etcétera, 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 sino también todos los contenedores plásticos que además... O sea, fíjate que ya ahora tenemos como esta idea de que cuando vas a comprar vegetales o cosas, bueno, viene como... Llevo la bolsa. La bolsa o viene que sin una caja de... O a granel. Esa granel, cosas así. Pero la parte de lavandería no ha sucedido todavía. Envase plástico o envase flexible, semiplástico, films, trilámina, es verdad. Entonces, aparentemente, de lo que puede llegar a lo que son vertederos, la cantidad de cosas, de detergentes, y lo que están empezando a sacar de océanos y cosas que son botellas plásticas de detergente líquido, es impresionante. ¿Sabes qué dato interesante? No sabía eso. La lavandería es un gran núcleo ahí que hay que atacar. Además de, por ejemplo, ya lo ven cuando van a hoteles y cosas que te dicen, bueno, si todavía sientes que puedes reutilizar tu toalla, no la pongas en el... Bueno, también eso, ¿no? Cómo nos ponemos algo, inmediatamente va al cesto de la... O sea, como que no es solo en los hoteles, sino que en casa también lo hacemos, ¿no? Entiendo. Claro que sí, claro que sí. Totalmente. Está muy buena esa observación. Ahora tenemos más materiales, justo para hablar un poquito acerca de tema de hotelería y de huéspedes. Vamos a ir un poquito rápido al mundo del deporte. Ayer, lamentablemente... ¿Cómo le fue, Uruguay? Nosotros no estuvimos ayer atrás del partido. Sí, una lástima. Pero sabíamos que jugábamos. Pero los escuchamos. Hicieron un gran primer tiempo, fueron ganando, pero finalmente perdieron los Teros, 17-38 contra Italia. Así que, bueno, había un detalle que yo no sabía que era importante. Si Uruguay queda tercero en el grupo, que, bueno, hubiera sido una aspiración muy buena, eso implicaba la clasificación al siguiente torneo mundial. Eso es poco probable que se alcance. Las oportunidades siempre van a estar, porque los partidos hay que jugarlos. Uruguay juega contra Namibia el miércoles que viene, 12-45. Es un partido que se considera accesible, ojalá que sea un triunfo. Y, bueno, después va a quedar jugar contra los All Blacks, que es un partido tremendamente difícil. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, capaz que... Capaz que nos vamos a un plan B, que son los Pumas. Abandonan. No, no, seguramente van a dejar todo en la cancha. Aparte hicieron, como te digo, un primer tiempo increíble. No, que abandonan los All Blacks. Ah, sí, que se retiren. Claro. Sí, sería maravilloso. Por algún motivo... Quizás, qué sé yo. Abandonen la cancha. No sean malos. Nos estamos resbalando mucho. Una protesta por el Kiwi. Por ejemplo. Bueno, los Pumas siguen jugando. De hecho, mañana, 12-45, juegan los Pumas contra Samoa. Cambio de pasaporte y hincho por... Sí, ahí tú cambias de bandera. Los Pumas, después van a tener que jugar contra Japón y contra Chile. Pero mañana, 12-45, Argentina juega contra Samoa. Eso en Mundial de Rugby está lindo de ver. Los estadios son divinos. Está interesante la televisación. Dale para adelante. Bueno, oyentes, por favor, escríbanme al WhatsApp del programa por qué equipo del Mundial de Rugby están hinchando. 095-015-353. Y ustedes cuéntenme qué vamos a tener hoy. Perfecto, te contamos. Bueno, en la entrevista, una entrevista muy especial tenemos hoy. Vamos a conocer un camino de vida único. Único. Ella es uruguaya. Empezó trabajando como voluntaria para enseñar programación en las seis balitas, las computadoras que se entregan a los escolares y jóvenes en Uruguay. Ya enseñaba. Ella era tutora para enseñar programación en las seis balitas. Bueno, han pasado los años. Hoy está trabajando en la universidad, en el Oberlin College de Estados Unidos. Miss. Es una de tus rivales. Mis rivales universitarios. Universitario norteamericano, que es una súper universidad de los Estados Unidos. Está participando de proyectos de investigación muy avanzados. No van a poder creer en lo que está metida Abby Tejera. Y tampoco van a poder creer este dato. ¿Cuántos años tiene Abby Tejera? 22. Vamos a conversar con ella. El camino de vida es increíble. Dime que te sentiste viejo sin decirme que te sentiste viejo. Sin lugar a dudas. Tenemos que conocerla y queremos que muchos más conozcan este camino. Sobre todo por... O sea, hoy es parte del equipo de investigación que ganó un Nobel y tiene 22 años. Por ejemplo. Entre otras cosas. Entre otros. Pero queremos que nos cuente cómo fue abriendo sus puertas. Bien. Eso es maravilloso. Muy bien. Cris. Bueno, hoy me siento muy afortunada de estar acá en la mesa porque vamos a tener a Susana Mangana, que me parece interesantísimo todo lo que siempre nos enseña. Siempre. Y ella es quien maneja el globoscopio. Y vamos a conversar acerca de la intención de la Unión Europea de sumar países a la Unión para aumentar su poder geopolítico. Y además vamos a intercambiar miradas sobre algunos discursos en la Asamblea de la ONU que están muy actuales. Exactamente. Estamos con una mañana que garúa, pero sigue estando preciosa. 21 grados sobre punta del este en el día de la primavera. ¿Qué les parece si vamos a escuchar el primer tema del día? ¡Fantástico! ¡Vamos! Estamos arrancando. Y José Punta. Está bien. Vamos a seguir con el programa. Pero qué bien que suena Jamie Collum. Tan ganas de seguir escuchando el tema. Qué fuerza que tiene. Hay que seguir trabajando. Estos Get Your Way son las 2 y 18. Bueno, ¿saben qué? Elegiste un New Yorker para hablar de New York. Claro. Siempre tiene, no sé si la audiencia se da cuenta que siempre hay un gancho entre la música y lo que viene. Escuchen, Nueva York como ciudad ganó una demanda en contra de las plataformas de hospedajes temporarios. Y esto ha provocado lo que puede ser un cambio en todo el modelo de negocios, en particular de Airbnb. La cosa viene por este lado. ¿Qué es lo que provoca que en una ciudad como Nueva York haya una presencia grande de Airbnb? Provoca el hecho de que los propietarios de los inmuebles obtienen mucho beneficio con los alquileres temporarios. Sí. Y eso provoca que los alquileres estándar, es decir, que los alquileres de largo plazo, se encarezcan mucho para equiparar. Entonces se disparan los precios de una forma tal que nadie puede pagar los valores de renta dentro de la ciudad. Entonces la gente tiene que ir a vivir fuera de la ciudad y eso provoca colapso o sobrecarga en los sistemas de transporte diario. Se considera que eso no es bueno para las ciudades y por lo tanto la ciudad hizo el planteo este que llegó a ámbito judicial. Bueno, ganó la ciudad. Por lo tanto, el nuevo marco regulatorio que está vigente desde esta semana en Nueva York, se prohíben los alquileres por menos de 30 días. Eso es mucho, claro que es una movida. A menos que los propietarios compartan el apartamento con los inquilinos. O sea, vos podés alquilarlo por noche, pero tenés que alquilar una habitación, no todo el departamento. Exacto. Y a la vez tampoco podés tener a dos huéspedes al mismo tiempo. Ok. No podés tener dos dormitorios y una pareja en cada dormitorio alquilada. Bien. Bueno, imagínate que es una revolución esto que estoy planteando. Pero bueno, por ahora se restringe solo a lo que es la ciudad de Nueva York y hay unas fronteras delimitadas que provocan que obviamente... O sea, es Manhattan. Tampoco, parece ser que es Manhattan y algunas zonas periféricas. No tengo claro dónde está el borde, pero están justamente con ese tema, se revaloriza el borde ahora. Claro. ¿Entendés? Hay un proceso de revalorización de real estate, de todo el borde, de lo no afectado por esta normativa. Pero me parece tan... ¿Se entiende? Sí, sí. Así es lo que está pasando. Y tú vuelves otra vez con el mismo tema, porque entonces el que está revalorizando afuera... Ahora empieza a expandirse. No, y aparte Airbnb entró tan fuerte en Nueva York, recuerden, porque los precios de las habitaciones por noche, de los hoteles estándar, más todos los impuestos, eran altísimos. Son altos. Sí, y ahora son más altos. Además, en un estado, en muchos casos... Sí, eran mínimos metros cuadrados, que casi no entrabas ni con la valija abierta y miles de dólares. No, 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 y alfombras que pasaban años sin limpiarse, cambiarse, etc. Por su lado, Airbnb está anunciando algunas mejoras en la aplicación que van a ser mundiales, y que algunas de ellas ya las vamos a poder ver prontito en la aplicación en nuestra región. ¿Todavía no dijo cuáles? Las vamos a comentar ahora. Hay varias, pero, por ejemplo, se mejora la búsqueda, se mejoran los filtros. La idea es que Airbnb ahí está absorbiendo de otras plataformas de reserva hotelera el hecho de que si lo que saliste a buscar primero no está disponible en tu periodo, hay un carrusel que te empieza a ofrecer alternativas. Eso ya está en otras plataformas de reserva de hoteles. Lo está absorbiendo Airbnb dentro de lo que son sus prestaciones de plataforma. Después hay dos filtros nuevos que me parecieron interesantes para mencionar. Uno es quiénes admiten mascotas y también quiénes tienen camas de tamaño king, que es un reclamo que viene hace mucho tiempo por parte de los usuarios. Tener claridad en cuanto a si se admiten o no mascotas y tamaño de camas. Esa es otra cosa que se incorpora a la búsqueda. Después declara Airbnb que ha trabajado con los propietarios, con los huéspedes, perdón, sí, también digo bien, con los anfitriones, para reducir en la medida de lo posible los valores de las limpiezas, que estaban un poquito altos en el promedio mundial. Hay como una exhortación para que se busquen bajar los valores de las limpiezas. Y hay algo más que es importante y que tiene que ver con nuestra región en particular, porque esto viene bien orientado hacia Latinoamérica. Van a cargar al Airbnb con inteligencia artificial para tratar de crear algún tipo de notificación o alarma, esto todavía no se instrumentó, pero se prevé hacerlo, para prevenir las reservas que puedan derivar en los eventos no autorizados como son las fiestas. Alquilar un apartamento corto plazo y armar una fiesta sin decirle a los anfitriones. Bueno, la idea es que los anfitriones tengan una especie de alerta que les diga que, en función del perfil de quienes alquilan, la fecha que está alquilando, la duración del alquiler y demás, que levante una bandera amarilla que le diga, precaución, es un perfil de alquilador. Ojo acá, el piso está vibrando a tantos recibeles. Ojo con la fiesta, claro, claro. Hay un gatito que me llamó la atención. Igual que es difícil. Promedio mundial. ¿Cuánto da el promedio mundial hoy de la noche de hotel de, digamos, tres estrellas superiores? No sé. 163 dólares. Es alto. Promedio mundo es esto. Airbnb está en ese mismo segmento promediando 127 dólares. Es bastante. Esa diferencia es significativa. Y como te digo, hay ciudades como Nueva York en particular que tienen precios mucho más altos que eso. No, sin duda que sí. Esto es promedio mundo. Acá tenés este promedio, tendrá todo. Sí, sí. No, ahí lo interesante, por lo menos en mi caso, las veces que llegué a alquilar incluso apartamentitos en París, cosas así, me gusta mucho la posibilidad de tener una cocinita, ¿sabes? Sí, es fantástico. Te da como, vives la ciudad de una manera diferente porque vas al mercadito, porque, no sé, puedes invitar amigos a cenar. Te enterás de cosas que son geniales. Por ejemplo, hemos estado y entendés como, por ejemplo, recolecta la basura cada ciudad. Sí. Cómo pagan las cuentas en cada ciudad. Totalmente. Sos como un local por unos días. Por unos días sos local. Pero igual, eso no lo va a perder Nueva York, porque si ahora los huéspedes se tienen que alojar incluso con los dueños de casa. Sí. ¿Cuánta gente lo va a hacer? Y no sé, pero los que lo hagan lo tienen maximizado. Nosotros con Beba fuimos anfitriónes mucho tiempo. No sé que los sitios son tan chicos. Era lindísimo el periodo que éramos anfitriónes. Se trabaja mucho. Hay una cosa que a veces los que lo ven solamente como titulares de estas cosas, hay mucho trabajo atrás de llevar adelante, ser buen anfitrión de Airbnb y obtener buenas calificaciones de tus visitantes. Porque te convertís en gestor como de un hotel. Tenés que estar atento a todas las amenities de tu propiedad, detalles como jabones, papel higiénico, limpieza. Hay que trabajar un montón para que la gente después realmente te premie con las recomendaciones. Y como la reputación importa tanto, tenés que intentar hacerlo. Es realmente una dinámica que lleva a trabajo. Pero es linda, conoces gente todo el tiempo. Sí, es cierto. Gente que viene de buena onda, porque viene de vacaciones. Pero a la vez también sabemos que Airbnb, con las prestaciones ventajosas que tiene, que son muchas, también es interesante estos otros efectos que provoca. Tenemos que ser conscientes de eso y ver que a veces lastima dinámicas internas de las ciudades que vienen establecidas de repente de hace muchísimo tiempo. Porque el reclamo de la gente de hotelería es muy insensato también. La gente de hotelería reclama un montón de cuestiones relativas a la existencia de las plataformas porque hay una desigualdad en la forma en la cual se gestionan económicamente hoteles y Airbnb. Los hoteles tienen que cumplir con una amplia variedad de detalles. Ahora me pregunto, ¿con Booking pasará lo mismo? Porque Booking, en principio, se dedicaba solo a hoteles, pero cuando salió Airbnb a competirle con los departamentos, también incorporó a los propietarios de departamentos como posibles ofertantes. No sabía. Sí, tiene hoteles y vos filtrabas en la búsqueda o elegías de cualquiera o filtrabas, ¿no? Ok. Que ahora lo va a tener que sacar, me imagino. Tengo entendido que la demanda que se generó por parte de Nueva York es contra Airbnb específica. Solamente. Podemos confirmarlo ese dato. Y otro dato más que creo que me lo había comentado Cris, que existe otra plataforma que es más para estudiantes y para un viaje un poco más low cost, que alquilan sillones, sofás. Couch. Couch. Sí. En los departamentos de... Mientras que vas viajando, en vez de una habitación, ni siquiera es una habitación. Alquilás dormir en el liby. Claro. Es más barato todavía, pero bueno, permite a la gente viajar y conocer. Va a terminar siendo esa versión de Airbnb. O sea, si los propietarios tienen que estar, realmente vas a... O sea, si bien no te dan el sofá cama, pero prácticamente eso. O sea, no es que tienes la propiedad para ti, sino que llegas como... Yo había escuchado de Couch muchas veces cuando hay, por ejemplo, un evento grande. Tipo Glastonbury. Una densidad muy grande de alquileres, se desborda todo. Se desborda la hotelería, el Airbnb, todo, y llega al límite de alquilarse. No, pero lo usan más los estudiantes. Sí, sí, entiendo lo que es. Sí, porque es más como... Más de mochilero, directamente. Claro, más de sabores. Sí, es como el couch surfing. Oye, cuéntenos de eso. Cuéntenos al WhatsApp del programa en qué país se quedarían alquilando el sofá de alguien en su casa. Estamos al aire a través de Radio Viva, 967 en la costa este, 963 en la costa oeste. Y por Radio Mundo, 1170 AM para Montevideo y todo el país. Bueno, síganos y persíganos en Instagram, arroba Hijos de Punta Radio. Y nos pueden ver en todas sus pantallas, porque en YouTube y en Twitch somos arroba Hijos de Punta Radio. Nos elogiaron la salida de YouTube de mañana. Excelente. Sigan elogiando que nos encanta. Todo lo que hacemos, hicimos, haremos en el futuro. Todo lo subimos a la web de Hijos de Punta, llevada por parte de estas dos damas que me flanquean, las chicas de lawebería.com. Qué increíble en la sección anterior, Raúl, hablando de webs. Sí, sí, increíble. Todo llega. Era como, todo llega. Quédense con nosotros que estamos haciendo Hijos de Punta. Vamos.